Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y los móviles están en todas partes. Según un portal conocido de internet, los castellanos manchegos somos adictos al móvil. Alrededor del 98% de los ciudarraleños miramos el móvil más de 4 horas al día. Pero salimos a la calle a preguntar, ¿somos realmente adictos? Pues depende. No lo sé, en cierto momento sí, en cierto momento no. Pero no, creo que puedo desconectar del móvil cuando quiera. Yo no, no. ¿Por qué? Pues porque yo solo lo uso durante la noche, algunas veces después de comer, pero no más. No, no, no lo uso. Bueno, lo uso sí vez en cuando, pero muy poco. En lo que va de 2018, muchos han sido los estudios que se han realizado a nivel nacional e internacional sobre las adicciones al móvil. En nuestra región, más de 300.000 castellanos manchegos se consideran adictos al móvil, lo que supone alrededor del 27% de la población de entre 18 y 65 años. No tanto, yo algo menos quizás. Pues bueno, algunos sí, mis amigos sobre todo, y yo no, yo no tengo WhatsApp, ni tengo nada. Según este análisis, los ciudadaleños dedican cada vez más tiempo a su smartphone, hasta una media de 4 horas al día, lo que supone 30 minutos más que en el año 2017. Al día, pues, bueno, lo veo bastante, las informaciones, pero el móvil, pues unas 5 o 6 veces. Pues nada, se he contado, la verdad. Nada sé, creo que después de comer es un momento donde todo el mundo utiliza más el móvil y por la noche. Estos datos muestran que existe una gran dependencia de cara a los móviles, que en algunos casos puede llegar a causar problemas graves como la adicción, incluso llegar al punto en el que puede usarse mientras conducimos un vehículo. Sí, eso es muy peligroso, sí, es muy peligroso, y yo les aconsejo de que preferible es la vida antes de que esperar. Pues fatal, la verdad, horrible. Nada porque, yo qué sé, ir en una moto con el móvil me parece un poco una ambulancia. No, es una tontería, lo siento. Para estos estudios, las nuevas generaciones son los que en un futuro muy próximo tendrán una media que puede llegar a superar las 8 horas al día, lo que supondrá un tercio del día solo en mirar el móvil.